¡Suscríbete al canal! Sí, es muy grande Estoy acostumbrada a lo mismo Pero es muy bonito Sí, por eso es mi mejor amigo Escuchá, bueno, estás nervioso Tiene grande todo, digamos Un gran corazón Un gran 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 brazo Un gígado Unas manos muy grandes Bueno, se está divirtuando todo Gente, ¿qué onda? A ver, espérate, no Al sol Es de lo mismo ¿No había parecido? Creo que, creo que ¿Qué onda? ¿Por dónde entraste? ¿Qué onda como? ¡The Legend! ¡Tiene Elisa! ¡Opa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andas? ¿Todo bien, y vos? ¿Tanto tiempo? ¿Qué? Son más altos, boludo Escuchá, yo me voy a buscar Buscar, buscar el... ¡Oye! ¡Qué onda lo dejó de arriba! ¿Qué onda? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Qué gigante, Julio! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¿Vos vas a dar a los que? ¿Qué? ¿Vos vas a dar a los que? No, estoy con mi mejor amiga ¡Ah! ¿Vos sos el hombre de Loquiti? ¿Vos sos el hombre de Loquiti? Me gustó Vos estás que... ¡Ella es la hermana Gachi! ¡Ella es la devocionante! ¡Vos estás! ¡Servi! ¡Sé que tú piensas! ¡Servi! ¡A que estés a ver! ¡Pero que ya lo sé! ¡Vamos, voy, voy! ¡Para ti! ¡Sesús, maravillosos! No sé de las que siempre entiendas ¡Pero que ya lo entendía! Aunque sigues salió llamar Si hay que ir con la iba ¡Tiene novio! ¡Vemos desamen de la iba! ¡Dalentión! ¡Parece! ¡Vamo, Como, Como y... Si me haces malo, este inicio de Hai C there! ¡Entonces nosons son la C. ¡Estamos delow! ¡DALIZUAS Y con roz winterisme! ¡Se de Ohn, Y con Bismiman! Sé de tu piensas! ¡He envi! ¡Ha desde este prendre! ¡Dlusive conocer! ¡Ne ob imperialz no es de motivate ¡Puta! ¡Puta! Bruno se quedó con la imagen de Loki grandote, ¿entendés? Ya no entiende que ya estoy... Amigos, ya mirame el bracito y ahora felizuriano ¡Dame, dame! ¡Uno, dos, tres! ¿Todo bien, bro? ¡Todo bien, bro! ¡Tanto tiempo! ¿Cómo tanto tiempo? A mí no se va a dar al día O sea, ningún tiempo No, ningún tiempo, digamos O sea, es la primera vez que... Es más graciosa en persona ¿Vos a qué te referís? Es muy gigante Tiene cara más graciosa en persona ¿Tú me parece muy feo? ¡No! Es más graciosa la cara ¡Te hace pelotando! ¡No! Yo hago un 56 ganas con Bruno y me muero O sea, directamente a la última hora es el velorio, digamos, ¿entendés? Esa es la sección ¿Sabés por qué? Porque yo tengo cuatro cosas que vos no tenés Misión, admisión, unión y seguridad Y... Los valores... Los valores... ¡Eh! 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 No, el vel está bloqueado No, no es mío ¡Tiene una costrita! Se ha hecho una costrita ahí ¡Miralo, miralo! ¡No es mío! ¿Este es de bronce? No creo, ¿no? No creo ¡Miralo vos! ¡Costí ese de él! No es mío! Yo bueno... No me alcanzó para comprarme... No sé... Aún dije que me ilumine el dedo Pero bueno... Me tatué un brillito, digamos Para que me brille algo, digamos ¿Entendés? Directivamente me lo tatué antes que me brille ¡Eh! ¡Eh! Le ves que había tortita. ¿También ha venido descalzo, culeado? ¡Te deshoy! ¡Alta llanta, amigo! Esta se la había tortita, siéndote sincero. No, muy costísimo. Muy costísimo de verla con una silla, amigo. Bueno, fue una historia larga. O sea, vos tenés a pensar desde cuando... ¿Cuándo fue en 72 horas? En julio. En 72 horas fue en julio. Julio. Bueno, pasaron un par de meses, digamos, que empezó la flayada. Bueno, vos después de... Yo quiero saber cómo influyó tu vida en Tucumán. Vos imagínate la secuencia que les voy a hecho flayar a ellos sobre todo vos. O sea, todo el mundo le ha hablado, todo el tema... No, vos fuiste. Todo el mundo le ha hablado a... Te debe haber hablado del tema, te debe haber preguntado por los mariachis, te debe haber preguntado por las flores, por el sushi. ¿Qué onda? ¿Cómo lo llevaste esos días? Te lo has preguntado por qué me finanzaleaste. ¿Las flores no? ¿Qué? Va a estar de show, hermanito. ¡Esto no es Twitch! ¡Esto no es Twitch! ¿Lopo? ¿Qué haces acá? ¿Qué onda? No, vos a la de Ciento. Vos a la que frenzoneó a Torpita. No, Torpita no. ¡Ah, Lautaro López! ¡Oh! Bueno, espera, si los frenzones son dos, se puede venir alto tema. ¡Alto tema puede ser verdad! ¡Claro! ¡Los dos frenzones o la misma mire! No tienes ese tema. ¡Uno roto dijiste no! ¡Sí! Él se quise arre. ¡Sí, abuelo! ¡A vos te lo ricos no! ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! ¡Sí, abuelo! ¡Arre! 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 O sea, Elo, ¿te pasaste el guión? ¿De hoy? Sí, hay un poco de modificaciones. Ok, el F del año, eso es lo importante. Sí, sí, sí. A las 10, 21 y 25, tenés que enamorarte, vuelta de Elo. Elo te ilusiona a las 10 y punto. Elo te dice que está de novia y vos te la ganas a llorar. Y después vamos a comprar una escopeta. No, mentira. Bueno. Y en el el duro, con uno de una pingo cajeta, culiado, flayando la central en la máxima suprema y infinita la oscura. ¿Vos, amor? Cuando vos estás así en tu cuba y si te viene así tipo el pícaro o uno así corte, te echan así en el boche y vos tiras así. ¡No, no, no! ¡Ah, no, amigo! Ya empiezan, ya empiezan, ya empiezan los dos. Pasa que es una guitarra del sol. Yo quiero ver tus ojos. No, no, tiene altas paroles. ¿Eso quién te lo heredó? ¡Ey, no, no, tiene altos! ¡Ya! Bueno, para que eso no lo va a decir. ¡Ey, puta de puta! 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 Cuidado, no te van a querer meter el cuarto de Gordo Poison que hace fuerte, se abre y no voy a abrir. ¡Ey, entra el cuarto de Gordo Poison! A ver, está viendo la casa. ¡Justo al cuarto de Gordo Poison! ¡Sí, sigue, sigue! ¡Tiene levante el cuarto de Gordo Poison! ¡A ver, no tanto! ¡Va directo al cuarto de Gordo Poison! ¡Vos te chagás de risa y vos lo estás mirando! ¡Vos te... ¡Ay, no le gusta el Poison! 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 ¡La gorda! ¡Cómo manchado! ¡La gorda Poison, eh, hermano! ¡Así, leopardo! ¿Para comer asadito o no? ¡Ay, asadito! ¡Ay, asadito! ¡Ay, para el lado! Bueno, ¿se puede decir que él en tu vida contaría como un gol o no? Porque es como que fue un buen flag. Fue un buen flag, pero... ¡Tenían siendo mejores amigos! O sea, mira, hasta hace poco fue el mayor EF de mi vida. ¡Claro! Pero después te diste cuenta que no era tan mal. O sea, le robaron el puesto. ¡Claro! ¡Debora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! En un flag, amigos, todos nos conocemos por Zoom. ¿Cuánta gente hay? Literal. Literal. O sea, porque no nos habíamos visto personalmente nosotros antes. Sí. ¿Cuánta gente hay? ¡Debora! ¡Debora! Bueno, pero... O sea, nos conocemos de otra manera. ¡Claro! No se fue de manera... ¡23k, 24k! Si no, de manera de vos totalmente siguió el Pony pegando el avión. ¡Debora! Cuando hacíamos Zoom... Sí. Eh, que... Sí, me acuerdo de los Zoom que hacíamos. ¡Jajaja! Como que en ese momento... ¡En los momentos! ¡Sí! ¡No! No acuerdo cada uno de los Zoom. Eso fue... En una te mandé unos mariachis, ¿te acordás? Amigo, la aposta que eso, los Zoom faltan... ¿Qué? En una te hice una canción, no sé si te acordás. Ah, en una te mandé sushi, no sé si te acordás. Sí, pero... No, se me ve. Yo estaba así, boludo. Es como vos, Christopher, boludo. No, estaba así, hombre. Fuerte. Un saludo a mi novio que me está viendo. ¡Hola a vos, bro! ¡Jajaja! ¡Begriciento! ¡Jajaja! ¡No! ¡Jajaja! ¡Hola, Rey! ¿Qué onda? Ayer estaba haciendo un tema para la ucraniana. ¡Ah! ¿Qué onda eso? ¿Son dos mellizas? Sí. ¿Querés una? No. ¿Eh? Nada, entiendo. Eh... Amigo, yo fui. ¿Podés tener una novia en Buenos Aires? Sí, otra en Ucrania. Voy a decir que si es distinto código postal, no cuenta. Distinta nacionalidad, diferentes pasaportes. Vos, en Ucrania, notada se llama noquita, se llama hockey. Claro. No solamente. Hostessburgers. ¿Te acordás quién quedó pendiente? ¿Quién? No se vio. ¡Laaaaa! La... La... Si, 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 si... ¡La! 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 Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por venir... Gracias por ver todos... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La culo mamá! Y yo quiero comerte donde no se ve, prenderlo se ve lo sé bien. Cuando tú ni me mirabá yo quería conocerte. Los ojos no mienten, yo sin ganas de perderte. Y tú pensando en el que se enamora, pierde Y tú tan fina y yo tan flama